Hola, hola a todos nuestros lindos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de seguir, quiero leer un Salmo 34.1 y dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabaza estará continua en mi boca. Así que ahí está la palabra de Dios. Así como pueden ver ahorita, pues, no. Vamos a dirigir hacia el mercado aquí de San Luis de la Reina. Que mi mamá y Andrés nos van a ir a comprar unas cositas. Vamos a comprar un pescado, unos camarones, porque queremos hacer unas tortas para preparar una comida. Para llevárselas a unos ancianitos. Agradeciendo a la sutritura que envió para poder llevarle estos alimentos a estos ancianitos. Y así es que vamos a conseguir la preparación ahorita para poder estar haciendo esas ricas tortas. Así es, miren. Aquí les vamos a mostrar el tour. El cuello. Hoy de la casa, la casa de nosotros. Ahí está, miren. Este, y vamos para aquí arriba. Aquí van a conocer San Luis de la Reina. Bien, así que ya estamos prácticamente en el centro de aquí de San Luis de la Reina. Hoy es sábado. Este, es día de comercio aquí, pero por lo de la pandemia no van a haber muchas ventas. Aquí es el súper donde mi mamá compra las cosas, miren. Siempre cuando mandan ayuda y cuestiones así. Buenos días. Buenos días. Poquita gente. Aquí más que todo sí algo poquita porque todavía no estamos así donde están todas las tiendas. Es que las, todas estas, estas calles se llenan para el día. Hoy día sábado todas estas calles se llenan. Pero como. De ventas. Hoy por la pandemia va a ser. Ajá. Por lo de la pandemia. No hay mucho. Aquí está la iglesia de asambleas de Dios, miren. Allá aquel edificio que se ve de color azul es el mercado de aquí, del municipio. ¿Va, Anderson? Con todo, dices. Como el de la caja solo es para arriba, para arriba de los cajados. Sí, solo es para arriba. Es que San Luis queda como en alto. Queda como a tres cuadras de los nuestros vivos aquí. Ajá. Miren. Mira, adiós, estamos ahí locos y todo. ¿El qué? Oya. Ajá, miren, amigos. Los vistas, miren. Ahí están las ventas de ollas de las que tiene mi mamá, ve. Matinaja. Matinaja. Ajá. Aquí está el mercado, miren. De aquí de San Luis. Por ahí está el parque. Aquí están las tiendas. Y aquí están las tiendas. ¿Va a comprar el pescado, mami? Sí. Así que tiene en este quillo donde tiene la venta. Toda la caja llena de ventas. Sí, todo esto, pero no hay nada. Por la misma. Así que aquí está, ve. ¿Ve? El pescado fresco que hay de todo tipo. Miren. Bueno, ¿qué tiene? Bueno. Buenas, dices. El pescadito. El pescado, miren. Mira. Seco. ¿Miráres? Ajá. Compra, ayúdelo. Para hacer torta. Ajá. ¿Cuál será el mejor? Toma carela. Este. ¿Cómo sí? Ustedes vi en el video, mami. Hola. Es bueno. Y es caro este pescado. ¿Qué vale? ¿Sabe cómo doy esta para la semana? ¿No? A 12 horas. Mientras que ahorita están las seis. Es para hacer torta, mami. Ajá. Sí. Es pura carne, mami. Sí. Es pura carnita, no lleva así. Ahí veas, hija, ya ve. Tengo 10 kilos. Este va a llevar. Y este, ¿cómo lo quieres? Miren. Es un papi. Las pepescas, miren. Estas son las que nosotros dijimos que son pepescas, miren. Las iluminas. ¿Cómo le dicen a esta? ¿O es esta? La de allá abajo. ¿Y esta? Sí, es. Esta es entonces. Esta, ¿cómo le dicen? Un monte larguito. Ilusión. Ilusión, le dejen a esta. Qué bonita esa cosa toda. Ajá. Para grabar. Y dónde lo venden. Sí, que se me lo regalaron, sí. Ajá. Sí. Bien bonito está. Quiero. Sí. Y este a siete la libra, ¿viste? Sí, a siete. Sí, a siete. Y a siete la libra, sí. A siete, del camarón. Ajá. Este es el más grande que tiene. Sí, es el más grande. Y tengo camarón fresco. ¿A cómo? A cuatro y en cuenta le voy a dar este. Este es el más grande que tiene. Está bien bonito. Mira. Apuénteme una libra de este también. ¿Este es igual? ¿De este? Sí, que aquí. Ya. Por allá los poníamos nosotros a vender ropa cuando no estaba la pandemia. Ahí al final. Ajá. Ahí está el combo. Así. Así. Mira ese que no tiene cola, ¿ves? ¿De cuál? No tiene cabeza. Van a llorar con comal, miren. Mira, mira. Ahí está. Esta es la pura carnita. Sí. Va a ser frío. Mira esta. ¿De cuál? De esta. Sí, entonces la pepeca es aquella más grandecita, ¿ves? Esta. O a estas, a ver. Pues es que yo no le entendía que era esta. Esta es diferente, esta es más grande. Ajá. O a que esa, ¿ves? ¿Qué dice usted? Este es el chacalín que se hace en arroz, ¿ves? Ah, aquí está el chacalín, miren, amigo, que se hace en arroz. Ah. Y va a llevar camarones, mami, y pescado, nomás, perdón. Pero ¿y qué es para hacer las pupusas de, 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 de... Ah, cabal, ¿qué ves? De esa, quería más chiquito. Ah, pues llévelo para hacer el empanizado. Cabal. Ajá. Mira, esa está. Ajá. Es buena. ¿Y ese por cuántos venden? Ay, que esta, esta venta de pescado está, miren, cerquita del mercado municipal, por si quieren venir a comprar. ¿Estos son cuántos? Esos con bolas. ¿No los los hagas? Mira, con bolas. ¿No los los hagas? ¿Esta es en el canal? Sí, un buen. Como si vives, amigos. Mami, miren aquí. Bastante comercio hoy para allá, miren. Hay ventas de, de frutas, ahí están vendiendo guineos y... 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 Sí, cuando era, cuando no había pandemia, sí, todo esto estaba lleno de ventas. Ahí están marcadas, miren, esas cuestiones amarillas, hasta ahí llegaban los puestos y todo esto acá era para paso de gente. Hasta allá, miren. Sí, no hay bien poca. Sí, y, Amber. ¿Quién? ¿Quién es? Ah, sí, lo guineo. Eh, y, Amber, su... Mejor, bebé, no hay dista, cambia. Mejor, bebé, no hay dista. Ajá. Esta a cuatro, cincuenta, dice? Sí, voy a dar a cinco, eso. ¿Cuál? Este. ¿A combo, dice? Yo lo combo a cuatro, cinco. Ajá. ¿Qué? Es bastante. Me va en el mototaxi y ya lo van a ver. ¿Qué hay de todo? Voy por aquí, paja, porque como no, 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 no están las tiendas. ¿Cuánto es ahí? Está algo como medio nublado, algo como que quiere y no quiere salir el sol. Sí. ¿Cuál? Sí. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Son doce, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, yo tengo, ¿cuál? ¿Cuál? Es de seis, ¿cuál? Sí. No, sí. ¿Cuál? Sí, sí. Ah, pues sí, sí. Sí, porque normalmente... ¿Por eso? en 3 y así salen 3 7,50 7,50 ahí está aquel otro más pequeñito y como ande rosado o rojo este como que le echan colorante pero como no usted no anda tampoco la misma anda en cambio vas a llevar de esas que a vos te gusta decir de esas a anderson con huevos vas a llevar de esas entonces un dólar un dólar nomás porque así que solo él come con vinagre y huevos picados estas son muy grandecitas y estas ustedes como son son los simbolones los simbolones y esto es de los mismos no un dólar medio de un dólar medio de un dólar medio de faltan cuatro hay un lado mami que ahí viene un borgón ah la yuca van vendiendo ay ve yuca llevan eso miren mami un montón de yuca que llevan atrás para vender a ver dónde van a poner gracias a usted pues y aquí mami solo esteba solo hasta aquí hasta aquí nomás veníamos miren amigos así que hay tal comer vamos a ir donde vienen las lojitas aquí vamos a ir ahorita donde venden las joyas y todo eso mami a ver si hay algún barro vaya así que ahí vamos amigos con todos a ver venía un carro ahí así que ahí están miren es llevarle las bolas a mi mami ahorita es que voy a ir a comprar una ollita ahí mi mamá miren ahí están calladín calladín de cual miren qué bonito qué bonito es así como para ponerle flores no tiene como es más rico esto es un florerito es un par miren un jardinerito ahí tiene el hoyito miren ahorita solo estos tengo qué valen esas es nueve queda un par y esta chiquita qué valen este vale tres esa ah esa vale qué bonita sí se ve bien bonita miren 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 está bonito porque es del robo miren 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 hasta nada dice guatahiagua en guatahiagua en ella ve vale guatah esa dulce es como para echar café mami de cual va a llevar mami ese está pulido miren este está un chorrito le pegaron ve está bien bonito así que entonces esa va a llevar mami es que estas a nueve las cuernas salen a cuatro entonces mami nos vamos a despedir de este video si está bonita entonces nos vamos a despedir de este video gracias amigos por habernos acompañado en esta larga trayectoria así que bendiciones miren